qué tal queridos amigos muy buenos días nos encontramos en la provincia de loja exactamente en el territorio de los paltences en catacocha nos encontramos con unos queridos amigos vecinos que están realizando una minga bien vamos a ver lo que están realizando según lo que estamos viendo pues están colocando un acueducto de defogue no es cierto es lo que están haciendo pues colocando tubería pues para para que el agua que viene en momentos de de lluvia pues decante hacia la ladera de abajo sin causar daño a la vía un saludo cordial queridos amigos muy buenos días qué sector es este qué sector cómo se llama winuma ok saludos cordiales de pronto vean sus familiares está esta transmisión pues saludamos a sus queridos familiares y de electos amigos desde el sitio mismo del trabajo qué bueno aquí tenemos a nuestro amigo cómo se llama mi querido amigo don mario familia un saludo para la familia de don mario zaraguro y compañeros que están por acá pues disfrutando digamos que disfrutando de esta minga sí claro se disfruta también del trabajo miren ya vienen más amigos se suman más amigos se suman a la minga qué chévere y estamos por acá pues sinceramente pues muy contentos muy contentos muy contentos como decíamos aquí estamos herman díaz romántico y tropical está desde la provincia del oro por acá saludando a nuestros queridos amigos que están en la minga un sol maravilloso aquí en este sector de la patria